En esta ocasión vamos a poner un conducto flexible a este registro del aire acondicionado. Vamos a cortar el círculo donde va a ir el collar. En este caso va a ser un número 8. Esto es una bota 10 por 8. Cortamos un círculo redondo de 8 pulgadas. Lo sacamos, le ponemos el collar. Realmente habíamos marcado con el collar. Le ponemos el collar. Vamos a virar las pestañas del collar para que no se nos salga. Le vamos a acercar lo que es alrededor del collar. Vamos a poner el conducto, vamos a coger un tie rack, lo vamos a apretar. Vamos entonces a coger la insulación y llevarla a ser lugar, ponerle tape a todo alrededor de esta insulación. Para de esta forma tenemos puesto un conducto en su registro. Si les gustan estos videos, por favor suscríbase al canal, activa las notificaciones y visítanos en el canal.